Es muy importante que recordemos dentro del ámbito laboral principios básicos que ya nos han dejado estipulados. Me refiero a la buena fe, a la lealtad, me refiero a la comunicación oportuna que debe existir tanto por parte de la víctima como el victimario y algo muy muy importante también por parte del patrón, o sea este público o privado, que es importantísimo no sorprender al trabajador. ¿Con qué me refiero a esto? Que yo como trabajador, desde el momento en que llego, sé las prohibiciones que tengo en mi centro de trabajo. Por ejemplo, que yo no puedo utilizar mi móvil, mi celular que me está dando mi institución para enviar contenidos que no tienen que ver nada con mi trabajo o si es que me los permiten también para utilizar cuestiones de tipo particular. Saber además dentro de estos principios de buena fe y lealtad que yo le doy respeto tanto a mi patrono como a mis compañeros dentro de una armonía sociolaboral que debe existir en todo centro de trabajo. Suscríbase a nuestro canal de YouTube y síganos en Facebook, Instagram y Twitter.